Príncipe va, los que puedan venir y ofrendar que pasen todos ya a dejar su ofrenda ¿Cómo le van a pasar? ¿Cómo le van a hacer mis hermanos? Bien, ahí esperen, ahí van a pasar Me encuentro solo, me encuentro sin ti Tengo tanto miedo, yo sé a dónde ir Siento que me pierdo en un mundo gris Y siento un vomito que me alejo de ti Como la paloma que regresa hacia mí Me prendo el vuelo que me lleva a vivir Yo sin ti me estoy curiendo, llévame al momento donde encuentre tu amor Yo sin ti me estoy curiendo, llévame al momento donde encuentre tu amor A ver la palma, la palma fuerte Y quédate así de pie alabando al Señor Celebrando el segundo aniversario de Radio Vida TV Mi hermana linda viene y dice Al sentirme sola, recordé que en aquel madero moría por mí Y es que yo no entiendo que viste en mí Por eso hoy vengo, por eso hoy vengo a entregarme a ti Como la paloma que regresa hacia mí Y emprendo el vuelo que me lleva a vivir Yo sin ti me estoy curiendo, llévame al momento donde encuentre tu amor Y eres mi amor, eres mi amistad, todo mi amistad, todo mi amistad, todo mi amistad Eres todo lo que suficienté Regreso a ti Regreso a ti Regreso a ti Regreso a ti Todo el mundo Con la palma arriba de la cabeza Vamos, arriba, arriba, arriba Palmeando, palmeando Y en tu forma Celebramos el segundo aniversario De Radio Vida TV Muchas bendiciones Pastor David Tol Pastor Amari Mi hermano Eduardo Hermano Ricardo Mi hermano Ricardo Bien, así se alaba Bien, así se canta Que bien Dale palmas a Cristo Jesús si puedes tomar tu lugar Bien, mis hermanos van a pasar Puede que haya quedado alguien ahí atrás Pueden pasar y nosotros seguimos cantando Mi hermana Erlinda con Príncipe Van Viene música y es para que usted se goce Querido hermano, vámonos Mis hermanos ahí en casa Muchas bendiciones Es Príncipe Van el que suena El ángel y Jehová va delante de mí Más guardada en mi pie De tropeza En mi caminar por este mundo El árbol puede tropezar Como dice Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra del Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra del Jehová No tenga miedo No tenga miedo Que él cuida de ti De día y de noche Hermana Erlinda El ángel y Jehová El ángel y Jehová Delante de mí Sus manos guardarán mi pie Puedo tropezar Porque en mi caminar Por este mundo En algo puedo tropezar Todo el mundo Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra del Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra del Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra del Jehová Mira qué bonito es caminar Bajo la sombra del Jehová Hermano Yo quiero que levanten sus manos Así haciendo el parabrisas Así, así, así Mueven sus manos Radio Vida TV Muchas bendiciones En este segundo aniversario A ver la mano Arriba, 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 arriba Allá atrás Hay bojo también Así alabamos a Cristo Jesús Vive Dale fuerte palma a tu Señor Dios le bendiga Seguiremos cantando más adelantito Bendiciones mi hermano Héctor Ordóñez Amén 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 Gracias.